Raza, sean bienvenidos a un nuevo video más Con la novedad que hoy vamos a grabar más acerca de mi hermoso bocho Bueno, les voy a contar lo que está pasando en este momento Aquí está mi bocho Bueno, pues con la novedad que este es el generador Entonces el maldito generador se madreó de aquí A ver si lo puedo enfocar bien Ahí se mira, todo quemado Entonces esta polea se fue hacia allá Entonces se fue todo esta madre hacia allá Entonces ahora gira y raspa todo aquí Entonces ahora la misión es quitar el generador Quitar todo esto para sacar el generador Y poner el nuevo que lo tengo acá Bueno, este es el generador nuevo Y aquí está todo Esta madre de este tubo se fue hacia adentro Entonces se raspó Y aquí pues ahí están las brochas Bueno, pues aquí ya traen sus protectores Este no traía los protectores Y este pues a huevo Vino nuevo y tiene garantía por vida Entonces está bien, súper bien Entonces lo que vamos a hacer Vamos a quitar este La banda Esta polea Y este cincho Pero ya lo había quitado Y los tornillitos que están aquí Estos son cuatro Ahí están Y quitar, desconectar la pila Que es algo muy importante Para que salga así Y aquí ya lo armamos Y lo ponemos De nuevo ahí Para que trabaje Otra vez Este Bueno, pues vamos a comenzar Vamos a comenzar Quitando esta madre Está haciendo un frillazo Por eso si me miran con suéter y gorro Porque Está perro el frío Así que vamos a empezar con este Vamos a quitar la tierra Que está aquí Esta tierra Esta tierra que está aquí Tenemos esta corriente Y esta tierra No hay que revolverlas Porque si no Vale madre el asunto Aquí estamos Aquí estamos La tierra y la corriente Este pues se salió El que apretaba el cable Entonces todavía vamos a A acomodarlo Al rato Y este Lo que estoy pensando hacer Es que de acá abajo De acá atrás Está una Una tuerca Y para no sacarlo Con todo Y el El ventilador Porque si no Voy a tener que quitar esto Y no lo quiero quitar Entonces Voy a aflojarlo de allá Y ya nomás Lo saco Esta tapa junto Pero al parecer Lo que Quiero ver Porque Creo que si voy a necesitar Quitar El carburador No quiero pero Creo que va a ser necesario Entonces Tendremos que quitarlo otra vez El carburador El distribuido electrónico Porque es electrónico Y este llevo como un torch aquí Y estos dos 13 Y ya lo sacamos así Para no va a tener tanto Y yo pienso que de una vez Voy a empacar este pedazo Porque ya está este Ya está tirando un poquillo aceite Entonces no quiero que le quede mucho aceite Entonces de una vez Tiene que ser con este así Delgadito Viene siendo un 1.5 torch El carburador afuera Y ya nos da un poco de espacio Para poder manejar este Con más comodidad Entonces al parecer No voy a necesitar Aflojarlo de atrás Mucho mejor Porque así me da La chance de apretarlo bien Y estar seguro De que todo está al 100 Estos son 11 Estos yo los puse No sé si originalmente Son 11 Yo los puse Porque eran Romados Y eran nuevos Y no los quería andar batallando Poniendo unos viejos Son 10 Me equivoqué No son 11 Estos son los más difíciles Porque están Aquí metidos Si apenas me caben la mano Toda está difícil Pero no imposible Por fin lo saqué Después de 20 horas Pero lo saqué Este es un 19 Este como está trabado Ya Como está trabado aquí Porque se fue Entonces no ocupamos De tener la polea Solo girarlo Porque está trabado Entonces Está bien Aquí es algo muy importante Porque aquí lleva Como unas Suachas Lainas No sé cómo lo conozcan ustedes Entonces tienes que estar seguro De que esté bien Porque si no A veces te queda pegando En este caso No quedó pegando Sino que Lo que pasa es que La base se movió Aquí están las lainas Y aquí fue la Donde se valió Madre Se quebró Esa madre Van a caer Los pedazos Su madre Está hecho Mierda Esa madre Entonces Acomodala Bueno pues Como pueden ver Se desmadró Esa madre Toda Entonces Le metí Esa palanca Allá atrás Y como ya no sirve Este Le voy a poner Unas pinzas Machín Y le voy a dar vuelta Fua Hasta que se Se afloje el de atrás No está muy apretado Entonces No creo que Que vayamos a batallar Pues yo esta pinza aquí Le di vuelta Y con la palancada Ya Lo aflojé Como pueden ver Ya lo aflojé No grabé eso Porque era un Un putazo Que me di Que Igualmente Tiene Una rondana Tenemos El generador Quitado Este es el ventilador Que les digo Este va aquí Y tiene Unas lineas aquí Entonces Es muy importante Si no raspa Y vale un mal Empieza a raspar Y es un desvergue Lo que no queremos Este es el cincho Que les decía Entonces Yo creo que Tendremos que ir Por las partes Porque ya tengo El generador Pero falta La polea Una vez Vamos a preguntar Esta base Si la compramos Cromada o no Y empacarla Porque Tira un poquillo Aceite Y lo que no quieres Que tire Ya Lo más importante Ni haciendo esta polea Porque está quebrada Aquella Entonces necesitamos Ver eso Que es lo más importante No raspa Ya nos llegó Este me costó Once dólares Con tantos centavos Ponle Doce dólares Y Ya puse este No grabé eso Porque pues Era algo fácil Entonces ya ahora Si es hora De poner El generador Este Hay que ponerlo El nuevo Claro Hay que ponerlo Ok Nuevo Vamos a quitar Estos dos dieces Y lo vamos a poner De aquel lado Ya lo pusimos Los dos tornillos Estos Estos Hay 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 Ya lo pusimos, falta ponerlo de atrás, tiene como un rectángulo, tienes que darle vuelta para que entre bien y siente la rondana. Ahí está, falta los cuatro tornillos. Bueno pues ya está, apretado todo, hay que apretar el de atrás para que no raspe y falta poner este cincho, yo siempre lo pongo el último porque ya está macizo ya, este es para que sostenga el generador y ya el último vamos a apretar este y este juntos para hacer una palanca. Ya me lo acabamos, perfecto. Bueno que es lo que hago para apretar el ventilador, uso el de allá y con esto lo voy apretando y con esto solo lo voy apretando y ya, para aflojar es más diferente porque no se puede hacer palanca porque los dos aflojan al mismo lado, pero así le hago y nomás tengo esta atrás y se aprieta, no necesita mucha presión, bueno realmente yo lo he hecho así y nunca me ha dado problema. Bueno pues ahorita vamos a poner el carburador con el empaque, ya lo pusimos y ya está todo macizo, una más falta de la ponida y la banda claro, pero ya, primero acabamos. ¡Gracias! 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 Lo vimos y lo nuevo de su madre, es difícil abrirlo con una sola mano. ¿Qué hubo? Pues ya le pusimos el carburador, la tapa, cableado, todo lo que faltaba aquí solo falta la polea hermosa, esa hermosura de polea. Bueno pues ya lo metimos aquí, tiene que ser demasiado perfecto si no se vuelve a romper eso. Para mí no se me rompió por eso, sino que esa madre se metió hacia adentro y se quebró de todo esto, pero para estar seguros, tienen que estar 100% seguros que haya cerrado bien, como pueden ver aquí ya cerró, ya estamos bien. Estas lineas son muy importantes porque si no se quebra esa madre. Bueno Raza, pues como pueden ver ya terminamos. Bueno Raza, pues como pueden ver, yo creo que este es el video de hoy, estuvo un poco detalloso porque tiene que quedar bien alineado pero quedó bien y le pusimos una polea cromada, entonces quedó super viento. Bueno Raza puede ser el final del video, ya saben se pueden suscribir, activar la campanita, darle like, compartir y los veo en otro video, chao.